Pues esta por ejemplo, A4 es igual a A1, que no lo sé, por R, que es 0,2, elevado a N-1, es decir, elevado a 4, ángulos que difieren en 90 grados. Entonces yo me hago mi circunferencia goniométrica, y digo, este ángulo, alfa, 90 más alfa, ¿qué ángulo sería? Le sumo 90, sería este, ¿no? Esto tiene que formar 90 grados, bueno. Voy a dibujar seno y el coseno de este. Entonces, de este, ¿cuál es el seno? Este. ¿Qué coincide con el coseno del otro? Entonces, el seno de 90 más alfa, no, menos no, porque este es positivo, y este también va para arriba. Espérate. Es este, el positivo también. Y ahora, el coseno, ¿qué pasa? Que no, que va para arriba. ¿Cuál? No, este va para arriba, este va para la derecha, son los dos positivos. Ahora, el coseno de 90 más alfa, que sería, esto, si va para la izquierda, es negativo, ¿vale? Negativo, no. Entonces, puedo ponerlo así, puedo poner menos aquí, sería igual a, al seno de 90. Digo, al seno de alfa. Ojo, pongo el menos aquí, que es lo normal. Lo que queda solo ahora es la tangente. Pues la tangente de 90 más alfa es, seno de 90 más alfa, partido de coseno de 90 más alfa. Y esto es, seno, esto es coseno. Y esto es, menos seno. O sea, que es la tangente al revés con un menos de más. ¿Vale? ¿Ceptamos barco? Pero yo quiero conmigo.